¿Por qué robé el Banco Río de Acasuzo? Yo no estoy en contra del capitalismo. Lo único es que querían un cachito de su negocio. Comenzó todo como una aventura. Y si no es perfecto, no me meto. Y me presentan al de la idea. Si hacemos el túnel apropiado, nos conduce directamente a las bóvedas del banco. Nadie nunca había hecho algo así. Como si fuera una película. La verdadera historia del robo del siglo es una película documental sobre el robo del Banco Río de Acasuzo en el año 2006, contada desde el punto de vista de los ladrones. Creo que esa fue la gran incorporación por la cual a mí me tentó contar esta historia. Tener a ellos por primera vez contando su historia. En el año 2006 es una historia que nos llamó mucho la atención por las características del robo. Pero en el paso de los años se hicieron los libros, hizo la película. Y eso fue quedando un poco olvidado entre otros proyectos que uno va desarrollando. Hasta que los productores de la película, que son colegas, les propusimos, les dijimos, che, nos interesaría hacer el documental. Y nos hicieron el puente hacia cuatro de los integrantes de la banda. Está contada desde el punto de vista de ellos, en tres actos muy marcados. Básicamente uno es la planificación, desde la idea madre que tiene Fernando Araujo. El por qué decidió robar un banco. La sumatoria de los integrantes, cómo se van incorporando, cómo se va conformando la banda. Los avatares que ellos van viviendo. Después hay un segundo acto, que es el momento del robo. Básicamente lo que nosotros llamamos el día de. Y después un tercer acto, que es las consecuencias, el final. En esta historia se precipitó un poco más de lo que ellos esperaban. Fueron más de tres años. Y en eso nos estoy contando el tiempo, que es toda la parte de la gestión. Convencerlos a ellos, que actúen dentro de la historia. Conocerlos y que eso nos pueda dar una inspiración de quién era cada uno, el perfil que tenían. Era un grupo muy heterogéneo. Eso era una cosa muy atractiva. Fernando representaba al artista. Y Tete representaba al actor, el hombre del carisma y la puesta en escena. Beto de la Torre tenía características por sus antecedentes y por todo, de ser como la especie de lampón. Y Sebastián García Bolster era el ingeniero. La más importante era el desagüe, que era por donde ellos entraron y por donde ellos se fueron para el otro lado. Que teníamos ganas de que sea el lugar real. Era un desafío, porque había que meterse, gomones, trajes de pescadores de agua. Había que convencerlo a Fernando de volver a entrar a ese lugar, iluminar ese lugar. Un poco la idea era tratar de entrar un poco en la mente de cada uno de ellos y de que cada una de esas líneas narrativas tuviese una forma. Filmamos los exteriores del Banco Real. Después filmamos en la casa de Beto de la Torre. Filmamos en el taller de Bolster. Filmamos en San Juan. A mí me interesaba mucho cómo pasar de las profundidades del encierro del túnel a la libertad total. Filmamos en Uruguay con Vitete, en la casa de él, en su joyería. Fue un proyecto de mucha estimulación en equipo. Fue un tráiler. Eso fue el primer contacto que tuve con ellos. Conceptual de lo que yo imaginaba que tenía que ser esta historia. Y ahí lo conocí a Fernando. Ahí lo conocí a Beto. Y ahí lo conocí a Sebastián García de Bolster. Y ahí lo conocí a Sileo, el negociador. Hicimos tres, cuatro preguntas. Y ahí fue. Grandes conversaciones, muchas charlas. Había que convencerlo. Fernando nunca había participado, nunca había dado su cara. De alguna forma no tenía ganas de ser expuesto de una manera que él no tuviese ganas. Y creo que es un gran desafío lograr que él participe. El testimonio más difícil de conseguir fue, obviamente, el de los protagonistas. Principalmente el de Fernando. Y también el de Vitete. Me acuerdo que arrancó Vitete diciendo el documental que no voy a hacer. Después fue un proceso de ir trabajando. Y fue un proyecto forjado con mucha libertad. Esta película para mí, como era un robo tan cinematográfico, era una gran inspiración de nutrirme de cosas del cine. Y está Wes Anderson, y está Scorsese, Kubrick. Un montón de cosas que están ahí. Muchas que hasta ven gente que me dicen y que no son. Pero bueno, son bienvenidos. Sobre todo un gran viaje. Para mí fue eso, un gran viaje. De pérdida de prejuicios en algunas cosas. De tratar de entender la naturaleza humana de ciertos personajes. De ver también lo valioso de la reinserción social. De alguna forma, ellos cuatro son delincuentes en diferentes medidas. Que pagaron su condena. Y hoy escriben libros, hicieron una película de diferentes formas. Hoy participan en un documental. Uno quiere ser actor. Si la sociedad busca la reinserción de la gente, en este caso yo lo veo. Puede ser que en dos meses eso cambie. Pero hasta este punto eso me pareció algo positivo. La elección de las historias en general tiene mucho que ver con... Me tiene que pasar algo. Es un trabajo que hacemos bastante con Julián y con Sebastián, que son mis socios. Algo siempre tiene que quedar. Si a mí no me movilizan o hay algo que no, no me interesa. Es como que se me resbalan muy rápidamente. Y la importancia que se pueda ver en Netflix en realidad tiene que ver con la cantidad de gente. Si me doy cuenta, a través de este proyecto, la masificación. Me escriben gente de Dinamarca. Yo no tengo redes sociales, pero tengo LinkedIn. Y me llegan contactos por LinkedIn. Cosa que después yo no respondo, pero me llegan de diferentes lugares. Y eso está bueno. La universalidad a veces de las historias. No solamente para este proyecto, para cualquiera, sino para la Argentina. La posibilidad de que hoy en el mundo se rompieron un poco las barreras. En cierta medida de que esta historia es muy local solamente. Sino que la gente se va enganchando con historias de otros lugares.